Hola, aquí es Orangu, somos una cooperación multinacional especializada en la industria de la catoria y la hospitalidad con más de 50 años de experiencia. Para todas tus necesidades de restaurante, en nuestro canal hay muchas soluciones para ti. ¡Suscríbete ahora! Papel sulfurizado. Condimento, polvo de pollo al horno. Polvo de 5 especias. Sal. 1. Lavar el pollo entero. Escurrirlo y frotar bien el cuerpo y la cavidad interior con sal. 2. Cubrir con polvo de pollo al horno y polvo de 5 especias. Rellenar la cebolla y el jengibre en la cavidad interior del pollo y marinar durante 15 minutos. 3. Untar la parte superior del pollo entero marinado con una fina capa de aceite y envolverlo en papel sulfurizado. 4. Poner la temperatura de la olla multiusos a fuego medio y añadir la sal gruesa en una sartén profunda y saltear para calentar. 5. Colocar el pollo en el sofrito de sal gruesa. Tapar y cocinar durante una hora aproximadamente. Gambas frescas y baguette de aguacate. Ingredientes principales. Pan de baguette. Aguacate. Tomates babi. Gambas. Mango. Ingredientes. Mantequilla. Queso en rodajas. Salsa. 1. Lavar los ingredientes y reservarlos. 2. Extender la mantequilla uniformemente sobre la parte superior del pan. Poner la sartén multiusos a fuego lento y freír hasta que se dore. 3. Cortar el mango. Las gambas. El aguacate. Los tomates babi y las lonchas de queso en dados pequeños y mezclar con la salsa. 4. Simplemente coloque la ensalada mezclada sobre las rebanadas de pan frito. Si compra esta sartén ahora. También obtendrá un número limitado de recetas. Incluyendo 48 recetas. Para que pueda seguir las recetas y aprender a hacer varios platos en casa. Para que su vida en casa también esté llena de diversión. 4. Esta maceta multiusos está disponible en 4 colores. Blanco. Verde. Rojo y azul. Y cada uno de ellos tiene un aspecto estupendo. 5. Muchos de mis amigos que me rodean han mirado esta olla multiusos antes y querían comprarla. Pero cada vez fueron derrotados por el precio. Así que conseguí una oferta especial para ti esta vez tilde. Cuando piensas en salir a comer una olla caliente o una barbacoa. Cuesta cientos de dólares cada vez. Pero esta olla vale la pena para que comas en casa. Y con él, es como tener una olla. Una sartén. Una olla al vapor es como tener toda la cocina. Es genial tilde. Si ustedes están interesados en nuestros videos, recuerda a seguirnos conmigo. Ranggook, más de 4,500 restaurantes. Nosotros siempre te sorprende. Nos vemos.